Con su venia, diputada presidenta. Estamos a punto de consolidar un hecho que tendrá una gran relevancia en la impartición de justicia en México. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados, vengo a presentar ante ustedes el dictamen a la minuta que propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante la percepción sobre la injusticia en nuestro país y ante las cifras que nos engañan y que dicen que México se encuentra en el lugar número 60 de los 69 países que mide el índice global de impunidad, todo resultado de gobiernos pasados, por supuesto. Hoy estamos hablando de dar los suficientes instrumentos legales para combatir la corrupción, la injusticia y la impunidad. En dos ejercicios de Parlamento abierto y en dos discusiones de Comisiones Unidas, primero en el Senado y luego aquí en la Cámara de Diputados, se reconoció el gran trabajo que realizan los representantes del Poder Judicial de la Federación, quienes en un proceso de colaboración institucional con los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, elaboraron una reforma amplia que traza el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a los poderes del Estado y que es producto de la reflexión del propio ejercicio judicial. En este dictamen, deja de manifiesto que se está ante una reforma al Poder Judicial de forma integral y de largo alcance, porque busca consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional, haciendo que sus trabajos se enfoquen únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional. La transformación de los tribunales unitarios de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mayor certeza en sus resoluciones, es decir, ahora estarán integrados por tres magistrados y no uno solo. Este cambio también es acorde a un sistema colegiado, apodado, adoptado a nivel internacional y que ha funcionado, por supuesto, ya desde antes. Entonces, combate la corrupción y el nepotismo. La reforma fortalece carrera judicial para todas las categorías a las que se accede por concurso de oposición. De acuerdo con los datos del Inegi, solo 26% de la población piensa que no hay corrupción en el sistema judicial, mientras que el 46% de los mexicanos tenía algo de confianza en los jueces y la tendencia indicaba que la desconfianza iba a la alza. Esto debe terminar. Por ello, la regulación de la carrera judicial en una ley distinta a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para todo el personal jurisdiccional es de suma importancia. También, la reforma contempla una mejora de los servicios de Defensoría Pública, fortaleciendo el Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios para que los defensores públicos sean los verdaderos abogados de la sociedad. Y en este mismo sentido, se propone cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por la de la Escuela Federal de Formación Judicial, cuyo objeto sería implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal judicial, jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares. Establece plenos regionales, en situación de plenos de circuito, como órganos del Poder Judicial, encargados de resolver contradicciones de tesis, en los circuitos en donde ejercen jurisdicción, de tal manera que se fortalece el federalismo. Sobre la paridad de género, otro cambio importante. Esta reforma contempla la paridad de género como principio de la carrera judicial. Es imperante que la carrera judicial se rija bajo principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y, por supuesto, paridad de género. En congruencia con la reforma constitucional en la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación, que tuvo como finalidad garantizar la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres. Estos son sólo algunos de los diez ejes de gran envergadura que contiene la reforma en materia judicial, que tiene la clara intención de mejorar la impartición de justicia en nuestro país, en beneficio de toda la sociedad. Es importante decir que la reforma contempla definir la entrada en vigor de los tribunales colegiados de apelación y de los plenos regionales, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria. Se establecen lineamientos para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca los tribunales colegiados de apelación y los plenos regionales, así como para establecer un plazo de 180 días para su proceso de transición. Y se regula el inicio de la sistematización de precedentes y el trámite conforme a la norma vigente al momento de su presentación de los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados. Por todo esto, las y los diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, presentamos a ustedes el dictamen para su discusión y, por supuesto, si están de acuerdo, su aprobación, con la finalidad de cambiar esta mala percepción del aparato de justicia y que miles de mexicanos confíen y participen de este nuevo proceso de impartición de justicia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.